Siguen las críticas en contra de la divigencia estatal del Partido Acción Nacional en Quintana Roo. Ahora es Jesús Etina Tejero, exdiputado, quien sostuvo que en lugar de unir, únicamente se han dedicado a dividir. Indicó que para los verdaderos panistas la forma de conducirse de Reina Tamayo, líder del PAN, no es la adecuada ya que en todo momento mantiene una estrecha cercanía con Morena y el Partido Verde Ecologista de México. Citó como ejemplo el hecho de que en el pasado informe de su única diputada en el Congreso del Estado, Cintia Millán Estrella, sus dirigentes brillaron por su ausencia cuando deberían respaldar las acciones que lleva a cabo la legisladora. Tenemos acciones de pronto que no nos gustan, como por ejemplo, estuve presente aquí en el informe de la diputada Cintia y bueno, pues no habíamos la presencia de ningún compañero del Comité Estatal. Y bueno, los rumores de proyectos o portales de con acciones como estas, que nos dejan pensativos a los urbanistas de qué no va ocurriendo. Precisó que no renunciará a su militancia de más de 23 años en ese partido, sin embargo destacó que si continúan por el mismo rumbo, difícilmente podrán lograr alguna posición en el próximo proceso electoral. Para Notivisión, Marta Torrero Ortega. Gracias por ver el video.